Es uno de los trabajadores más fuertes del movimiento Stone Black Monkey Money Si señor Si señor Porque tú eres ese hombre Has estado ese hombre por un tiempo Gracias Quiero darte tus flores Tienes que poner un sonido Que la gente tenga aplaudiendo Sound Effect, guys Sound Effect, guys Vamos Gracias, gracias, gracias Cámenes públicos, no se maten allí, por favor Que se pone entrevista a Giovanna Autógrafo Exactamente